Dos días de trabajo, viernes y sábado, ocho clientas más precios. Viernes, tres clientas. Primera clienta a las 3 pm, full set freestyle más gel, primera vez conmigo. Segunda clienta a las 5 pm, full set más gel en pies, primera vez conmigo. Tercera clienta a las 7 pm, retiro y full set, primera vez conmigo. Sábado, cinco clientas. Primera clienta a las 10 am, retiro, full set y gel en pies, primera vez conmigo. Segunda clienta a las 3 pm, full set, primera vez conmigo. Tercera clienta a las 3 pm, full set más acrípico, primera vez conmigo. Cuarta clienta a las 5 pm, retoque y cambio de diseño, tenían mes y algo. Quinta clienta a las 5 pm, retoque y cambio de diseño, y acrípico, mes y algo más. Tercera clienta a las 5 pm, retoque y cambio de diseño. Música Música ¡Suscríbete!